Bienvenidos a este tutorial que les presentará los principales cambios de WebAsignatura en su nueva versión 2.6 de Moodle. WebAsignatura es la plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay. Esta nueva versión contiene gran cantidad de mejoras y soluciones de versiones anteriores. Las más importantes responden a mejoras en la usabilidad, que mejoran la manera en que el usuario utiliza y administra la plataforma, los cambios y mejoras incluyen aspectos como ser, un mejor comportamiento responsivo para todo tipo de dispositivo. Un nuevo menú de navegación permite ir directamente a un tema o a una actividad planteada. Un nuevo botón para activar la edición de un curso despliega nuevos íconos de edición, que permiten entre otras cosas editar un título en forma rápida y duplicar una actividad. Ahora todos los elementos que componen un curso se pueden arrastrar para reordenarlos, seleccionándolo y arrastrándolo desde su posición original hacia la posición que se desea. A esto se le llama drag and drop. Un nuevo link agrupa actividades y recursos, se le llama Activity Chooser y permite acceder rápidamente a la creación de recursos o actividades. De todas maneras, se puede elegir entre este sistema o el anterior con cajas de selección. Una nueva funcionalidad permite volver al inicio del curso con sólo un clic en Back to Top. Un nuevo editor de texto fácil de usar. Una nueva gestión de archivos permite arrastrar y soltar archivos desde el escritorio directamente en el formulario de configuración o directamente en el espacio principal del curso y se añaden como recursos. Un nuevo y único módulo de tareas unifica y simplifica los subtítulos de tareas anteriores. Incorpora actividades condicionales que soportan fecha y hora exacta para la activación de cualquier actividad, así como el haber completado otra actividad previa como requisito para la activación de una tarea. Una nueva manera sencilla y amigable de retroalimentar la entrega del estudiante permite editar el PDF enviado por el alumno, escribiendo anotaciones, dibujos o sellos directamente desde web asignatura y obteniendo como resultado otro PDF modificado y descargable. Estas son algunas de las mejoras y de los cambios que existen en la nueva versión de Moodle y que facilitan la utilización de web asignatura, tanto para docentes como estudiantes. Por consultas, dirigirse a soporte.ucu.edu.uy